La puerta, ese, no, niños traumáticos, cuando te llaman por teléfono, ese, el Letterman no llama por teléfono, es un tipo en un bosque. Cuando te llaman por teléfono, no es el Letterman, va a ser Jack the Killer o que no, va a ser, no, va a ser, no, va a ser, Es que, chicos, ¿a poco no se acordaban que él es el que llama por teléfono? Chucky no llama por teléfono, él va a tu casa, el Letterman se perdió en su bosque y Jack the Killer sube cuando estás dormido, así que pues, pues ese es el único, ¿ok? Muy bien, entonces va a sonar el teléfono y tú contestas, ¿ok? Bueno, hola, estás solo en casa, porque te voy a cobrar, como los cobradores, cuando te llaman por teléfono no contestas, Pues de troces, voy a entrar por la ventana, y cuando te estés bañando. ¡Fuerza el aplauso! Tú muy bien, eso se llama buena actuación, él estaba contratado para hacer esto. Tú muy bien, sigues tú, primero enséñale. Muy bien, este juego consiste en que tienes que hacer lo que yo haga, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Sí, yo te digo que...